¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues en Tuluá fue asesinado un hombre víctima del conflicto armado, quien había pertenecido a la mesa de víctimas del municipio en el año 2017. Según la personería, no había reportado amenazas contra su vida. Bueno, primero que todo, rechazar estas muertes violentas, como de cualquier ciudadano, como de cualquier tulueño. Él no pertenecía a la actual mesa de víctimas, perteneció a la anterior como suplente. Tampoco estaba inscrito como integrante para ser candidato a la elección de la mesa de la mesa en el mes de septiembre, pero sí pertenecía a una asociación de víctimas del municipio de Tuluá. No estaba registrado como defensor de derechos humanos en la personería, ni tampoco había denunciado amenazas. De allí la importancia que estos líderes, que estas personas, hagan pública estas denuncias por amenazas, si las tienen, para que las autoridades militares, de fiscalía, de policía y la personería y el gobierno podamos actuar en favor de ellas. ¿Cómo fueron los hechos en los que él perdió la vida? Bueno, pues es la información que tenemos de Policía Nacional y de lo que nos ha expresado el coordinador de la mesa de víctimas, de que estaba en su establecimiento, tenía una tienda en su barrio y pues que allí fue ultimado por sicarios que acabaron con la vida de él. Pero de todas maneras, el coordinador de la mesa de víctimas dice que él hacía parte de la mesa de víctimas y que sí le había comentado que tenía varias amenazas, que habían sido llamadas intimidantes. Él no pertenecía a la actual mesa de víctimas, que cumple su periodo en este año. Él perteneció a la anterior mesa de víctimas y eso que en su calidad es suplente. Sin embargo, pues esto no le quita mérito el hecho de que haya sido asesinado. Pero tampoco había denunciado amenazas. Esto sí hay que tener claridad. No había denunciado amenazas. En Tuluá siempre articulamos con todas las autoridades para precisamente activar esta ruta de atención y de protección. Ni tampoco el coordinador de la mesa nos había hecho público, con quien tenemos contacto comunicación, permanente comunicación. Nos había hecho la advertencia o la denuncia de que el integrante de su asociación había sido amenazado. ¿Se conoce de pronto otras amenazas integrantes de la mesa de víctimas? Ahí existen otras dos amenazas que se han presentado, que ellos lo han registrado por unos panfletos. Estos panfletos han sido remitidos a Fiscalía. La Fiscalía ha hecho unos trabajos de verificación de la autenticidad de estos documentos y ya hay acuerdo a la verificación que realiza Fiscalía se adoptan medidas de seguridad. También estos casos son remitidos a la UNP para que también se evalúen los riesgos de cada una de estas personas y ellos ya determinan el esquema de seguridad. El coordinador de la mesa de víctimas de Tuluá tiene esquema de seguridad y a las personas que así lo ameritan, de acuerdo a las evaluaciones de riesgos que se le hacen, se le asignan estos esquemas. Pero esta persona no había denunciado, por tanto no había una evaluación de riesgos ni tampoco había una ruta de protección porque no conocíamos ningún tipo de amenaza sobre la vida de él. ¿Cuál es la situación actual de los líderes sociales aquí en Tuluá? ¿Están amenazados? ¿Qué se está haciendo con ellos? Hay unos comités permanentes, no solamente a través del Consejo de Seguridad, sino con todos los organismos donde atendemos todos los casos y donde activamos rutas con Fiscalía, con Policía, con la UNP, con la misma Policía Judicial, precisamente para evaluar los casos de riesgos y para también evitar que se atente contra la vida de estas personas. Y digamos que este año hay una elección de la mesa de víctimas, en el caso de Tuluá hay 93 asociaciones de víctimas que se inscribieron para participar en la elección de la mesa de víctimas y a veces entre las mismas organizaciones hay unas disputas por ocupar estos cargos y preocupar estas posiciones. Esperamos y aspiramos que eso no sea la causa de estas muertes y que los organismos de seguridad, de inteligencia y de Fiscalía actúen para determinar quiénes fueron los responsables de este caso. Dice que este señor José Luis Muñoz era fiscal de una asociación, de una fundación. Sí, él pertenecía a una fundación, precisamente el coordinador de la mesa de víctimas de Tuluá y en su calidad de fiscal se inscribió ante la personería para participar en la elección de la mesa, pero él no era ni el representante ni el candidato a ocupar la mesa de víctimas, sino era un integrante de la junta directiva, igual una víctima del conflicto armado que llegó a Tuluá en el 2013, procedente Belén de Umbria, de hechos por desplazamiento forzado desde el 2002 y así declaró en Tuluá, se quedó en Tuluá, vivía en Tuluá y fue atendido por las autoridades del municipio hasta este lamentable hecho. El tipo de amenazas que reciben las otras personas que usted dice que están amenazadas, ¿cómo han sido? ¿Intimidantes, panfletos? Las amenazas han sido por panfletos muy similares a los que circulan en Nariño, en el Cauca o en los Llanos, entonces esos panfletos se remiten a la Fiscalía, a la Policía Judicial para que ellos hagan unas valoraciones sobre la autenticidad de estos documentos y ya ellos entonces determinan la veracidad y los esquemas de seguridad que se deben adoptar. También nosotros remitimos eso a la UNP para que ellos también hagan un análisis de riesgos, si verdaderamente la persona tiene un liderazgo connotado, ha hecho pronunciamientos, lidera procesos sociales, si son visibles y si están registrados, porque esa es otra de las situaciones. Hay líderes o asociaciones o personas que pertenecen a organizaciones pero que no informan qué están haciendo, ni cómo lo están haciendo, ni ante qué lo están haciendo y muchas de estas acciones son las que generan esos posibles conflictos y atentados y amenazas. De allí la importancia que ellos denuncien, que hagan público, que visibilicen para que las autoridades podamos actuar. De todas maneras se va a investigar qué fue lo que pasó con este señor. Claro, obviamente es una muerte de un ciudadano y un tulueño y una víctima del conflicto que lamentablemente acabaron con su vida. Ya todos los organismos de policía judicial, de fiscalía, las fiscalías especializados, de igual manera Batallón de Alta Montaña, la misma policía, con Defensoría del Pueblo y Personería estamos al tanto de esta situación para verificar cuáles pudieron haber sido las causas de este homicidio, dar con los responsables y de esta manera también detener la serie de homicidios que se está presentando en el municipio de Tulú. Entonces él no estaba vinculado, estaba dedicado a otras actividades, ¿qué hacía él? Él no pertenecía a la Mesa de Víctimas, pertenecía a una asociación que se postuló para integrar, para ser elegido, para que eligieran a un representante en la Mesa de Víctimas y desde esta asociación pues realizaba actividades en favor de los integrantes de esta fundación de Afro del Pacífico y pues tenía una tienda que era su modo de supervivencia en el barrio donde él residía. La policía, Valle y la fiscalía investigarán la muerte de este hombre de quien no se conocían amenazas. Se trata de una persona que se genera el homicidio, se encontraba al interior de una tienda la cual él era propietario, esta persona le generan un impacto con arma de fuego, se le prestan los primeros auxilios, es transportado a un centro asistencial donde horas después fallece. El caso ha sido priorizado, se creó un grupo de tareas conjuntas de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, indicar además que hizo parte de la Mesa de Víctimas del municipio entre los años 2016 y 2017 y pertenecía a una fundación de comunidad Afro en este municipio. También es importante aclarar que la Policía Nacional ni alguna institución tenía denuncias formales por amenazas. Sin embargo, el caso ha sido priorizado y de haberse presentado alguna denuncia que no haya sido puesta en conocimiento, pues direccionaremos los esfuerzos para esclarecer este hecho. Hasta el momento no podemos lanzar ninguna hipótesis por lo prematuro del hecho, ni podemos afirmar que las motivaciones guarden relación derivada de su condición de liderazgo. Es una situación que estamos investigando y el caso ha sido priorizado. En el municipio de Andalucía se registró un aberrante caso de maltrato de menores. Una madre de familia quemó al parecer con una plancha, todo porque ella se negó a realizar una dirigencia que la progenitora le había pedido. El informe es de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez. Adelante Rubén con la información. Ante la fiscalía será denunciada una mujer en el municipio de Andalucía, centro del valle, presuntamente por quemar con una plancha caliente a su hija menor en uno de sus brazos, porque se negó a hacerle un mandado vacilodio a conocer Wilfredo Salamanca, comisario de familia en esa población del centro del departamento. Hacemos el caso de una madre que al parecer le da una orden a su hija de hacer unas diligencias, unos mandados, como coloquialmente se dice, a la menor negarse a dicha diligencia, pues la madre entra en ira y coge una plancha, pues de esas con las que se utiliza para la ropa y se la coloca en el brazo izquierdo a la menor. El hecho se conoció una vez la tía trasladó a la menor hasta el hospital San Vicente Ferrer por la lesión que la progenitora le causó en el brazo izquierdo, hecho registrado en el barrio Peñón Bajo de esa población del centro del departamento. La menor en compañía de su tía fue llevada al centro asistencial del municipio, allí se le brindó todo el acompañamiento médico, el acompañamiento psicosocial, la menor reporta primer grado de quemadura en su brazo izquierdo. Los habitantes repudiaron este hecho en el municipio de Andalucía. Yo digo que eso está muy lecho, pegarles a los niños, que eso no deben hacer eso así porque los niños no tienen la culpa de lo que puedan hacer. Me parece muy mal hecho que maltraten los niños y eso no se hace con un niño porque un niño no sabe nada de esas cosas y eso debe hablar con el niño sí, pero no maltratar porque eso es maltrato. Sí, al menos con esa plancha es muy horrible que hagan eso con un niño. Por lo pronto se ha activado la ruta contra la violencia de la mujer y a la menor se le ha brindado toda la atención psicosocial y médica requerida. Bueno, inmediatamente la menor es ingresada en el hospital, la comisaría procede a verificación de derechos, se apertura proceso administrativo y se ubica la menor con la tía. En ese momento la tía tiene la custodia y el cuidado personal del adolescente. Y finalizamos con la entrada Rubén Goyes. De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades en el municipio de Andalucía, la menor de 13 años estudia octavo de primaria en la institución educativa principal del municipio. Esta es toda la información que yo le puedo suministrar a esta hora desde el municipio de Andalucía. Continúa usted Caterina con más información en CNC Noticias. La ayuda psicológica a agresores hará parte del plan para erradicar la violencia contra la mujer. El gobierno del Valle del Cauca adelantará una acción especial con los agresores identificados en casos relacionados con violencia contra la mujer. Esto en cumplimiento de los lineamientos de la ordenanza 497 que traza el plan departamental para la prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Con los agresores también estamos iniciando un trabajo muy importante desde las comisarías de familia. Y la idea es que como medida de protección y de atención sean atendidos tanto a las mujeres que son víctimas pero también sus victimarios y sus familias. Se trata de un proceso que se realizará de manera conjunta con la Secretaría de Salud en seguimiento a las medidas de protección de mujeres víctimas de maltrato y violencia. Si una mujer entabla una denuncia entonces lo que nosotros hacemos es hacerle, bueno nosotros no, la comisaria como medida puede exigirle a este agresor un pago monetario pero también además del pago monetario también exigirle que debe existir a unas charlas o una atención psicosocial y esa tiene que ser acompañada también de salud mental. Será una labor articulada que además piensa en la familia. Poder hacer una articulación con más de las 50 comisarías que tenemos en el departamento. Tenemos las comisarías de Cali y del Distrito de Buenaventura que son muy independientes pero que hemos hecho un trabajo articulado. Con la implementación de programas de formación, capacitación y ayuda psicológica para los agresores el gobierno departamental fortalece el plan para proteger a las Vallecaucanas. Pausa para comerciales, al regreso esperen más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece de la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Continuamos con las noticias. Durante la celebración de la Semana de la Diversidad Sexual en Tuluá, la Policía Nacional ha prestado su servicio acompañando a la comunidad LGTBI. La Semana de la Diversidad Sexual avanza y de manera segura. El servicio prestado de la Policía Nacional ha garantizado la seguridad en pleno desarrollo de la célebre semana. Ha estado complementado con lo que tiene que ver en materia de seguridad. Las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes han estado haciendo las labores de acompañamiento, valga la redundancia, en cada una de las actividades que se van realizando en los diferentes puntos ya programados. La Policía Nacional presta su servicio a todas las poblaciones vulnerables y a la comunidad tuluña en general, sin discriminar condición sexual, etnia o religión. Desde el enfoque diferencial ha sido muy positivo tener en cuenta y mostrarle a la sociedad en general de que no hay que ser discriminantes ante cualquier condición sexual o condición de género. Es un tema de mucho cuidado, es un tema de respeto, es un tema de tolerancia y pues es importante acompañarlos porque cada día vamos aprendiendo mucho, mucho más de esta población. El día viernes 28 se llevará a cabo la Marcha del Orgullo Gay que contará con el apoyo de la Policía Nacional. Extendemos la invitación a la comunidad en general. Tenemos una oficina destinada para la atención y orientación en todo lo que tiene que ver a los derechos humanos en las instalaciones del segundo distrito de policía de Tuluán y allí estamos prestos para atender cualquiera de sus requerimientos. El Código Nacional de la Policía es el manual que garantiza la sana convivencia entre los colombianos. Precisamente la comunidad LGTBI es una de las poblaciones vulnerables a las cuales protege y castiga por la discriminación. Bueno, la población LGTBI, digamos que es una población importante y que demanda de las instituciones del Estado, en este caso Policía Nacional, una atención especial e integral. En la aplicación del Código Nacional de Policía, especialmente en la elaboración de los comparendos, se ha tenido en cuenta, digamos, la descripción de las personas que pertenecen a este género. Inclusive en uno de los apartes del comparendo se pregunta a todas las personas que se ven inmersas en los comportamientos contrarios a la convivencia si pertenecen o no a esta población que es catalogada como una población vulnerable y si describe allí en los comparendos con el ánimo de brindar suficientes garantías en estos procedimientos en aplicación al Código Nacional de Policía. Durante la vigencia del Código Nacional de Policía, el colectivo LGTBI no ha presentado evidencias de conductas que vayan en contra del sano desarrollo de la convivencia en espacio público. Vivimos en una sociedad más tolerante o que aquellos comportamientos sean enfatizados en otro tipo de situaciones. Hoy en día la gente se está fijando más en otras cuestiones como lo son el consumo de las sustancias psicoactivas y de las bebidas embriagantes, por ejemplo, en los espacios públicos o en el área circundante de los establecimientos educativos. Y hemos dejado de aparte o no ha sido tan notorio el comportamiento contrario a la convivencia por parte de las personas que hacen parte de la comunidad LGTBI. Bueno, más que el Código Nacional de Policía es una ley y nadie puede generar discriminación sobre nadie. Nosotros como autoridad de policía lo tenemos claro y ha sido doctrina institucional, pero en Código Nacional de Policía está escrito en uno de sus artículos que aquella persona que impida una demostración de afecto se puede ver inmersa en un comportamiento contrario a la convivencia. No quiere decir esto que se deja libre al vendrío o a situaciones que sobrepasen esas demostraciones de afecto como cualquier pareja, pero si son simplemente una caricia, un beso de despedida, cualquier situación allí que no configure un acto sexual, pues nadie podrá reprocharlo y ningún policía podrá venir y reprochar esa simple situación en Código Nacional de Policía. Eso no está escrito en el código. Por lo tanto, la comunidad LGTBI, al igual que la población heterosexual, pueden tener demostraciones de afecto en público, acciones sencillas como ir de la mano por la calle, un beso o una caricia. Pero se debe tener en cuenta que ninguna de las poblaciones, sea heterosexual o en su defecto homosexual, podrán sobrepasar la delgada línea de lo amoroso a lo sexual en público. En el desarrollo de la Semana de la Diversidad Sexual se realizó el conversatorio sexualidad y género dirigido al colectivo LGTBI, encabezado por la psicóloga y sexóloga Gina Calderón. Adelante. La diversidad somos todos, todos debemos incluirnos allí y el principal objetivo es que haya un marco de respeto de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y un marco de no discriminación y no violencia hacia ninguna persona, independientemente de su orientación sexual o de su género. De esta manera avanza la Semana de la Diversidad Sexual en Tuluá, actividades lúdicas y conversatorios para la comunidad LGTBI, donde identificarse y aceptarse a sí mismo es el enfoque principal. No, es importante porque deben reconocerse como sujetos activos de derechos, porque deben saber que tienen que ser respetados y que hacen parte de una sociedad que los acoge y que debe hacer efectivo esos derechos. En el conversatorio conducido por la sexóloga también se tocaron temas importantes como la perspectiva de la sociedad hacia las relaciones homosexuales. No es fácil, no es fácil porque venimos de una historia que nos ha implantado todas unas creencias y unos mitos en torno a la educación para la sexualidad, a la misma sexualidad y a la diversidad sexual, que no nos permite salirnos de allí. Pero yo pienso que es seguir trabajando, es entender que somos seres humanos y que cada uno en esa diversidad tiene algo que aportar desde sus habilidades y sus talentos, independientemente de sus preferencias. Se le hace un llamado precisamente a las personas que integran el Orgullo Gay en la Villa de Céspedes para que se haga buen uso de los espacios que se brindan desde la Alcaldía Municipal. Debemos ser claras en que quisiéramos que fuera mayor la respuesta, ya que Lina, que ha sido la persona encargada que ha promovido esta actividad desde la Alcaldía Municipal, se ha movido mucho y ha gestionado para dinamizar este proceso. Quisiéramos que fuera un poco más la respuesta, sin embargo, están los que deben estar el día de hoy. La comunidad LGTBI realizará la octava marcha del Orgullo Gay en Tuluá. La lucha por el reconocimiento a sus derechos y garantías plenas aún continúan y la Villa de Céspedes estará embellecida por sus lentejuelas. Un colectivo cansado de esconderse y callar marchará para hacerse oír y gritar en una sola voz, libertad de los colores de la bandera gay, los cuales se manifestarán de manera pacífica en el corazón del departamento. Así es, este viernes 28 de junio tendremos nuestra marcha del Orgullo Gay o Pride Gay. Esta es la más esperada, al igual así de que las comparsas que le dan inicio a la feria, bueno pues igual el desfile o la marcha del Orgullo LGBTI se convierte en un ícono a nivel nacional e internacional, ya que este día no es solamente para salir y como dirían los muchachos, saconear y lucir sus plumas, no. Esto es un día que utilizamos para hacer un llamado a la sociedad de respeto, de inclusión, de tolerancia, hacer todas nuestras consignas de que no queremos más discriminación, no queremos más homofobia, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Delegaciones de más de ocho municipios junto a la Policía Nacional acompañarán la octava marcha del Orgullo Gay. Salimos desde la calle 25 con transversal 12, ahí en el punto de Lara, vamos en contravía hasta la carrera 28 y allí giramos a buscar el parque Juan María Céspedes, donde en Tarima tendremos más de cinco presentaciones artísticas de personas que integran esa misma población. Tuluá Diversa desde el año 2016 ha trabajado por cambiar el concepto de exhibicionismo por arte. Bueno nosotros hemos venido controlando esta situación año tras año y hemos visto que la población culturalmente ha ido cambiando esa ideología de que marchar es desnudarse, no, por el contrario si les mostramos de que culturalmente pueden lucir sus tranjes, sus plumas, sus lentejuelas, sus canotillos sin necesidad de llevar nada grotesco. Ellos saben lucir sus atuendos, así sean vestidas de garota, van a ir de una forma muy bonita, muy cultural, muy artística para que no se note como un desnudo vulgar, sino como una forma artística y cultural de ellos hacer representación de lo que les gusta. Es por la historia, por la lucha de los derechos fundamentales y garantías de las personas de la comunidad LGTBI y la construcción de identidad y velar por la transformación de ideas negativas sobre esta población en el centro del departamento. La invitación es para este viernes 28 de junio a la octava marcha de la diversidad en el municipio de Tuluá y los esperamos a todos, esto es un punto de encuentro genial y fabuloso para que acompañen a esas personas que tienen dentro de sus hogares y pueden decirles todos somos iguales. Vamos ahora con la sección de la Cámara de Comercio. Orgullo total porque Jacaranda, un empresario nuestro, empresario de nuestros programas, recibió el premio al artesano creativo e innovador en la plaza o en la plaza artesanías del pueblito tulueño. Satisfactorio para nosotros, Jacaranda está muy orgulloso también del trabajo realizado y ese es el resultado del trabajo que hacemos con la Cámara de Comercio de Tuluá. Y gracias a la Cámara de Comercio, al programa Crece, hemos logrado todo este resultado y ganarnos este premio. Bueno, mira, ha sido vital para la evolución de la marca, yo creo que hay una antes y un después. Pues la verdad es un orgullo, sobre todo porque fuimos los únicos tulueños que nos ganamos el premio, hubo otros que también ganaron premio, pero era gente que venía de Medellín, de Cali, de Bogotá, entonces fue un orgullo muy grande poder ser de aquí, de Tuluá y haber recibido este premio, que no es solo un premio de nosotros, sino un premio de todos, que nos están premiando todo el esfuerzo, la dedicación y el amor que le hemos puesto a esta hermosa mujer. Bueno, la experiencia en la feria ha sido muy positiva, sobre todo porque la gente no conocía que estábamos en Tuluá, ni que éramos de Tuluá, todos pensábamos que veníamos de otros lugares, entonces ha sido muy positivo ver la aceptación y sobre todo la admiración de la gente al conocer la marca. Bueno, lo más importante es que crean, que crean en sus proyectos y que sean perseverantes, porque así, así se logran las cosas. Pausa para comerciales, al regreso esperen más información en CNS Noticias. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz, aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Para Colombia y el exterior, panela el trébol, pura vida, lo dice el combo y las estrellas, garantía y calidad. Panela el trébol, ¡que nota! Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá, el futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel, ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, molde comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Roa enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Májava, Kifa, Baisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México, Ocuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, Baisbello, maravilloso en historia y religión. Turquía, ¡oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas, Surtitex Zuluá. En la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 La directora de planeación departamental, Lorena Velasco, reitera el apoyo a los procesos asociativos. La directora de planeación departamental, Lorena Velasco, acompañó la reunión de análisis y seguimiento a los avances del G-11 en el periodo 2016-2019 y reiteró el compromiso y apoyo de la gobernadora Dilian Francisca Toro en los procesos de integración necesarios para el desarrollo del departamento. Nosotros hemos intentado, o estamos propagando desde la gobernación, esos esquemas asociativos. El G-11 es un claro ejemplo de que si nos asociamos, si trabajamos con nuestros compañeros, vamos a surgir, vamos a poder hacer proyectos, vamos a tener una integración y un desarrollo armonioso entre todo el departamento. El tren de cercanías, la ruta Pacífico-Rinoquía o la recuperación de la cuenca del río Cauca, hacen parte de iniciativas que cuentan con el formato de esquemas asociativos. Estamos acá apoyando al G-11, apoyando a los municipios para que se integren, para que estén todos como departamento trabajando bajo un mismo fin. El tren de cercanías creo que es uno de los proyectos bandera de todos estos temas de asociatividad. Si alguien que tiene claro esta realidad es Lilian Francisca, porque Lilian Francisca, otros gobernadores se han dedicado a ser gobernadores de otros municipios olvidándose de Cali. Es una gobernadora integral de Cali y de sus municipios. Y el apoyo y el espaldarazo que nos ha dado es sumamente importante para consolidar este proceso que cabe lo más cuajado. Ante concejales, alcaldes y delegados de los municipios que integran el G-11, la directora de Planeación Departamental reiteró el respaldo de la gobernadora en apoyo técnico y administrativo a estos procesos colectivos que redundan en Venezuela. Los vallecaucanos de municipios alejados podrán profesionalizarse en el campus virtual de Bellas Artes. Con la certificación de 200 maestros y administrativos del Instituto Departamental Bellas Artes, culminó la primera fase del proyecto que permitirá la implementación del primer campus virtual en arte y cultura del país. En formación se realizó un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, que es de las más prestigiosas en la formación digital y online que tiene el país, con más de 100 mil estudiantes. Ellos se encargaron de diseñar un diplomado en lenguajes digitales, que hoy vamos a terminar ya entregando las certificaciones por parte de la universidad. Para lograr la certificación, los docentes diseñaron ambientes virtuales de aprendizaje en sus áreas respectivas, el diseño de un recurso educativo digital con contenidos propios como guitarra, artes escénicas, títeres, entre otros. El diplomado tenía como base el fortalecimiento en las tecnologías de la información y la comunicación para 200 docentes del Valle del Cauca, específicamente de Bellas Artes, con el fin de fortalecerlos en el uso de plataforma virtual, en el diseño de recursos educativos digitales y de apropiarse de una mejor manera sobre los derechos de autor. Con la formación de apropiaciones TIC de una universidad digital de arte y cultura, el Valle del Cauca tendrá inicialmente el campus virtual para 19 municipios que podrán acceder a la formación en arte y cultura. Es la oportunidad más grande de que muchos municipios donde la gente no puede venir hasta el Cali para poder graduarse, pues se gradúe de una forma, de la forma digital. Decirles también que es la primera universidad, la primera institución de arte y cultura que va a realizar los programas de profesionalización digitalmente. Y eso pues es un orgullo para nosotros los vallecaucanos. Este proyecto también contará con el desarrollo de la emisora virtual del instituto y se estima que el proyecto se finalizará en el segundo semestre del presente año. La unión entre la academia, el sector público y los gremios económicos impulsan el desarrollo del Valle. Un modelo que permitiera mejorar el desarrollo socioeconómico de los vallecaucanos fue el que implementó la gobernadora Dilán Francisca Toro desde 2016 cuando asumió su cargo, logrando consolidar un trabajo conjunto entre la academia, el sector público y los empresarios del departamento. Para generar unos liderazgos colectivos en donde el Valle del Cauca vuelva a recuperar su liderazgo, vuelva a recuperar su crecimiento económico, su mejoramiento de calidad de vida. Eso es lo que hemos venido haciendo con estos tres sectores y yo creo que ha sido muy, muy productivo. El trabajo articulado entre la academia, el sector público y privado ha generado un crecimiento del Valle del Cauca por encima del promedio nacional. Económicamente nosotros vamos creciendo más que el resto del país a 3.8 mientras el gobierno nacional crece al 2.7. Y es que gracias a este modelo de gobierno implementado por la gobernadora Dilán Francisca Toro, el departamento logró disminuir la pobreza multidimensional, mejorar los estándares de educación y sanear las finanzas del Valle del Cauca. Vamos ahora con la sección de Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida Es una actividad bien importante para la empresa, para todos los usuarios de los servicios de acuduto alcantarillado de la ciudad de Tuluá y para toda la comunidad en general. Se trata de la actualización de toda la información comercial y técnica que Centro Aguas tiene de cada uno de los suscriptores. Por eso se llama Catastro de Usuarios y Suscriptores. Entonces, en ese orden de ideas, la empresa está obligada desde el punto de vista legal, contractual y normativo, a actualizar cada cierto periodo de tiempo la información que posee ya, que posee ya de cada uno de los usuarios y que le permite realizar la facturación, la lectura, la entrega de las facturas, toda la información con la cual nos relacionamos con cada uno de nuestros clientes. Se ha diseñado un plan en el donde hemos contratado 30 personas con sus supervisores y sus directores de Catastro, personas que tienen conocimiento muy amplio de la ciudad y del procedimiento de Catastro de Usuarios, de acuerdo a los formatos ya establecidos, visitarán cada uno de los predios. Es importante que nuestros usuarios nos den un apoyo bien importante en ese sentido, porque no es necesario que entren a las viviendas. Por temas de seguridad no es necesario que entren, con que los atiendan y les rogamos el favor de que nos los atiendan en la puerta de las viviendas y que nos les den la información que vamos a solicitar allí. Eso es importante. Nosotros estamos tratando o hemos tratado de darle una capacitación durante todos estos días a nuestro personal para que de la manera más amable se dirijan con ustedes, para que sea una entrevista formal, una entrevista amable, una entrevista en donde podamos ustedes incluso conocer algunos aspectos de la empresa y principalmente la idea es hacer una encuesta, pero bueno, si el usuario tiene alguna duda, alguna inquietud, a través de estos chicos puede canalizarse. Las personas no tienen que entrar a las viviendas, no tienen por qué ingresar al predio. Habrá una información que es básica, como es el nombre del usuario. Ustedes dirán, pero esa información ya la tienen en la base de datos. Sí, pero es necesario actualizarla, porque la ciudad y los propietarios cambian todos los días. Nosotros vamos a ver información del predio como tal, pero esa información, primero, no tiene ninguna relación con la actualización de la estratificación de la ciudad, una cosa que se está viviendo hoy día en algunos sectores. No tiene ninguna relación con eso. Podría ser una coincidencia, pero nosotros como Centro Aguas y como Empresas de Servicios Públicos no tenemos injerencia en la determinación del estrato socioeconómico de un predio. Segundo, no es una información que se vaya a levantar para hacer cambio de medidores. No tiene ninguna relación. La empresa siempre ha hecho revisión de los medidores de acuerdo a la ley. Tiene un laboratorio acreditado para que los medidores solo se cambien cuando sea estrictamente necesario cambiar y no es innecesario hacer un catástrofe de los usuarios para poder revisar o cambiar un medidor. Tercero, no tiene nada que ver con la actualización del catástrofe de los predios como tal en lo que hace referencia a la Oficina de Instrumentos Públicos. No tiene ninguna relación porque, primero, esta información es única y exclusivamente para que sea tratada por Centro Aguas y sus usuarios en el proceso de facturación. Y lo que tiene que ver con la información que se reporta al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el SUI. Ellos van a llegar con un carnet debidamente identificados. Tienen un chaleco, tienen una gorra, algo que los hace distintivos, los uniforma frente al resto de compañeros nuestros de la empresa. Ahí en el carnet está el número de cédula del encuestador. Nosotros tenemos un listado en cada una de las dependencias de la empresa en donde podemos recibir llamadas de todos los usuarios y que, por favor, verifiquen siempre si tienen alguna duda acerca del personaje que se está acercando a sus viviendas y no duden en llamar acá y preguntar. Dictan su número de cédula o verifican su número de cédula y el nombre y entonces ahí procedemos ya de una forma más confiable para poder tratar con nuestras personas porque desafortunadamente se pueden presentar situaciones. Esta información es bien importante para la empresa y, como digo, busca como objetivo principal seguir prestando un mejor servicio a la comunidad y tener cada vez una información muchísimo más confiable de cada uno de nuestros clientes que son la razón de ser de la empresa de acueducto. Centro Aguas. Calidad de agua. Calidad de agua. Vamos con los indicadores económicos. Vamos ahora a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada. Joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 22, 29, centro. Ventas al por mayor y al de tal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019. Para las carreras de Psicología, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios, venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y cismen. Apoyemos nuestros vendedores. Juntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Lo ha enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el centro comercial La Estación Torre B, piso 1. Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vea. Me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. Y Chontico, ¿a? ¿A? El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 2240536 y 2258181. Regresamos con los deportes. CNC Noticias continúa con su recorrido en la Vuelta a Colombia con William Marulanda, quien hizo su recorrido esta vez en la línea. La Vuelta a Colombia con su recorrido en la Vuelta a Colombia. Hoy en el alto de la línea. Aquí los saludamos con Channel Plus y el canal CNS Colombia. Estamos a 3.300 metros sobre el Nile del Mar. La etapa partió de Cartago en el Valle del Cauca y culminó aquí, sitio en donde los escaladores aparecieron. Einer Parra ganó la etapa y es el nuevo líder de la carrera. Y por supuesto, Dani Osorio, el corredor del Orgullo Antioqueño, hizo una excelente carrera y es el nuevo líder de la montaña. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros patrocinadores, W Chimano, PX, Envía, Chao Yan. A todos nuestros directores, Andrés Torres. De igual manera, a una y otra forma, también agradecerle a mi hermano, que de una u otra forma me acompaña a entrenar muy fuerte. Y bueno, muy contentos del día de hoy, de esta linda etapa lo teníamos en memoria y hoy el día se me han dado las cosas como lo queríamos. No, yo creo que, primero quiero agradecerle a mi equipo El Goyo Paisa, a los masajistas, mecánicos, auxiliares, a nuestros patrocinadores, Gobernación de Antioquia, Lotería de Medellín, Farid Calicores, a todos. En especial quiero dedicarle esto también a mi familia, a mi novia. La verdad que estoy muy contento, muy motivado. La verdad que era una etapa bastante complicada, vengo con buenas sensaciones. Traté de ayudarle a lo máximo a mi compañero Tito Hernández. A lo que vi que venía un poquito landito, pues el técnico me decía que ataque, quedo con cuatro en punta y bueno, me vengo a disputar la etapa y gracias a Dios pues no se me da, pero tengo otra del liderato de la montaña y soy muy contento para los que se vayan. El profesor Andrés Torres, el técnico del nuevo líder y del hombre que ganó la etapa mítica de la carrera, habla por supuesto aquí en el canal CNS Colombia del momento, del equipo y de la importancia de llegar al band mañana en Cundinamarca con la camisa de líder. Einer es un hombre que salió de la escuela de Boyacarra, de campeones, sobrevive dos años en España, en la caja rural, viene y le damos la oportunidad de nuevo aquí en el equipo de GW y hoy se está dando los frutos, un hombre que merece la oportunidad de volver a Europa. Como ya decíamos, mañana tendremos una de las etapas más extensas de la vuelta, serán 216 kilómetros que llevará la caravana de la vuelta a Colombia desde Ibagué, la capital musical de Colombia, al band en Cundinamarca. Hay cinco nombres fuertes para ganar la carrera hoy, hablamos de Einer Parra, Dani Osorio y los hermanos Duarte, además son hombres importantes para la competencia. Aquí continuaremos con el canal CNC y Channel Plus desde las carreteras colombianas, Eder Medina y William Marulanda. 21 jóvenes de la selección Tuluá masculina de baloncesto se encuentran en su proceso de preparación para las próximas justas departamentales que darán lugar en Buenaventura. Nosotros venimos haciendo un proceso de preparación con el grupo 2002-2003 que es el que actualmente tiene la tarea de salir a representar nuestro municipio en las justas departamentales que se van a llevar en el municipio de Buenaventura para la fecha del 11 de julio del presente año. Estos jóvenes son unos jóvenes que venían haciendo ya proceso con el grupo anterior que estuvo representando al municipio. Era una base de cuatro jugadores que estuvieron en los pasados Juegos Departamentales del municipio de Cartago. A esa base de cuatro jugadores se anexaron, o se agregaron, 17 jugadores más que vienen de un proceso de formación que iniciamos hace dos años exactamente. Se comenzaron a preseleccionar, se fueron filtrando los jugadores, los que mejor perfil deportivo mostraron mejores aptitudes tanto físicas como coordinativas, también con la parte del perfil que cada uno de ellos tenía. Fuimos comenzando a filtrar y al momento tenemos 12 jugadores seleccionados que fueron los que nos representaron en la eliminatoria, en la fase eliminatoria, que tuvimos la fortuna de jugarlo como anfitrión en este coliseo en el Benicio Echeverry. Lastimosamente perdimos el pase directo con el municipio de Uga. Fue un traspié. Nos sirvió mucho para madurar como grupo, nos pudimos sentar a reflexionar sobre qué fue lo que no hicimos bien, en qué estábamos fallando y nos permitió también afianzar mucho como grupo porque fue un golpe muy fuerte en el que los jugadores se buscaron los unos a los otros como para apoyarse en ese momento difícil y nos sirvió simplemente como para tomar aire y para pararnos y seguir caminando en ese proceso en el sendero que estábamos llevando para los Juegos Departamentales de Buenaventura. Jugamos el repechaje en el municipio de Huacarí. Llegamos muy bien preparados. Sabíamos que iba a ser muy difícil porque todos los equipos con los que jugamos el repechaje eran equipos que están en las mismas condiciones que nosotros eran equipos muy buenos, que por un u otro motivo perdieron el pase directo también y pues teníamos que salir y disputar con ellos. Jugamos tres partidos. Jugamos contra el municipio de Zarzal, jugamos contra el municipio de Pradera y jugamos contra el Cerrito. Son tres partidos bastante complicados. Dimos nuestro primer paso jugando contra Zarzal. Ganamos ese partido, digamos, cómodamente. Luego tuvimos un traspié con Pradera. Equipo bastante complicado, muy alto, demasiado alto. Equipo muy fuerte también. Hasta el tercer cuarto estábamos manejando el partido, íbamos ganando, pero en el último cuarto nos expulsaron dos jugadores por límite de faltas. Se nos complicó bastante el partido y no pudimos sostener el marcador y perdimos ese partido. Como te digo, los partidos de esas características le sirven a uno para sentarse a aterrizar un poco, sentarse a reflexionar sobre qué fue lo que no funcionó y salir al próximo partido con la mejor energía. Sabíamos que Cerrito era un equipo muy complicado, muy correlón, muy rápido, muy enredado, en la defensa, muy agresivo. Sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil, pero teníamos la convicción de que nosotros teníamos que pasar. Salimos a jugar ese partido un poco nerviosos, pero afortunadamente los muchachos hicieron un excelente trabajo. pudimos comenzar a controlar desde el primer cuarto el marcador, hicimos unos ajustes tácticos para sostenernos en ese marcador y poder ampliar la diferencia y al final pudimos ganar y ya en estos momentos establecemos la tranquilidad de estar clasificados a Buenaventura y ahora pues con ese nuevo compromiso de dejar en alto el nombre del balocesto del municipio. Eber Collazos, entrenador del Club Orcas, dio a conocer a CNS Noticias sobre el Campeonato Nacional Interligas clasificatorio a los Juegos Nacionales. Del 18 al 26 de junio se realizó el Campeonato Nacional Interligas Prejuegos dejando a cuatro deportistas toleños clasificados. Karina Vivas, Dayana Bonilla, Jennifer Granada y Ana Sofía Velásquez. El Valle fue campeón en el torneo por puntos y también en el torneo por medallería. Karina Vivas fue medalla de oro en el relevo 4 por 100 combinado en el abierto. Fue plata en 100 pechos, bronce en 250 pechos en el torneo abierto. En el de categorías Valle también ganó el torneo y esto significa que el Valle va muy bien hacia Juegos Nacionales en el deporte de la natación. Dayana Bonilla, de la categoría juvenil A, también de la natación tulueña, representando al Valle, ganó la prueba 200 metros libre. Fue segunda en 800 metros libre, tercera en 400 combinado y fue bronce en el relevo 4 por 100, en el relevo 4 por 50 combinado y 4 por 50 libre. La niña Jennifer Granada también ganó bronce en el relevo y la niña Ana Sofía Velásquez ha mejorado sus registros personales en las pruebas que ha competido. Los resultados a nivel de ligas fueron satisfactorios. Aproximadamente intervienen todas las ligas. En el torneo abierto, Valle fue primero, Antioquia segundo, Boyacá tercero y Santander cuarto. Intervinieron aproximadamente 19 ligas de todo el país. Las damas lograron marcas técnicas destacables. La marca técnica en damas fue 50 metros pecho de Manuela Ferreira del Tolima. Es una niña que se entrena en los Estados Unidos y la marca en varones fue de un nadador de Atlántico. Por ahora todas las energías están enfocadas en la preparación para los Juegos Departamentales. Con miras en los Juegos Departamentales del 2021, desde ya el Club Orcas trabaja con los chicos que conforman la base que nos representarán en estas justas. Así lo manifestó Julio César Isásica, entrenador que tiene como objetivo masificar la natación en Tuluá. El equipo de formación tiene como objetivo formar una base grande de nadadores 2009 para los próximos Juegos Departamentales. Entonces, el objetivo claro que tenemos es que estos nadadores sean competitivos para los próximos Juegos y que el número de nadadores crezca para los próximos Juegos. Un buen nadador para, en esas edades comprendidas, de tener una buena capacidad aeróbica es muy importante. debe tener alto nivel de concentración y una buena sensibilidad en el agua. El Club Shonsing Tok Suri de Tuluá logró el título del Campeonato Nacional Interclubes de la disciplina de Hapkido en la ciudad de Armenia. Isabela Díaz Osa fue una de las medallistas. Una competencia bastante reñida donde la tuleña salió victoriosa de cada uno de sus combates, poniendo en alto el municipio de Tuluá. Fue una experiencia nueva, muy gratificante. Pude demostrar lo que he entrenado con mucho esfuerzo y pues salir triunfadora. Confianza en sí misma y concentración son las bases que le inculca el entrenador Oscar Mauricio Giraldo. Bastante difícil. Son dos horas de entreno diarias, dos horas y media. Y pues, gracias al profesor entrenador podemos sacar los combates adelante. El entrenador del Club Guerreros Tuluá, contó ACNS Noticias sobre la preparación de los 12 jóvenes que participarán en el encuentro de Baby Baloncesto. El Club Guerreros Tuluá se prepara para el Baby Baloncesto, torneo que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín. Pues primero se arranca con una eliminatoria que va a ser en la ciudad de Cali o en la ciudad de Uga. Los tres primeros puestos clasificarían a la Baby Baloncesto que es en la ciudad de Medellín. Es ahora, si Dios quiere, en octubre. Estamos ya preparándonos para eso. Mañana tenemos fogeo en la ciudad de Uga para empezar preparatoria y esperar a ver un buen resultado en esa Baby. Los niños que quieran incursionar en este equipo deportivo deben estar atentos a los siguientes horarios. Nada, acá tenemos de lunes a viernes de 4 y media a 6 de la tarde. Disponibilidad para cualquier categoría, desde la infantil hasta la junior. El entrenador además dio a conocer los fundamentos tácticos del baloncesto. En esa categoría hay que fundamentar mucho en lo que es el camina, el dobla, todos los requisitos que son muy fundamentales en el deporte. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!